Música Todos los cristianos van siguiendo la cadena Que hay que sentirse con su amada y así Y el que me siente en la cadena Que hay que sentirse con su amada y así Todo el sol me sube la escalera Y no pide nunca para atrás Porque crees que él te engañe Y tu brima puede fracasar Que hay que sentirse con su amada y así Que hay que sentirse con su amada y así Y tu brima puede fracasar Y tu brima puede fracasar Que hay que sentirse con su amada y así La Biblia nos enseña que el camino de los amos Que hay que sentirse con su amada y así Que hay que sentirse con su amada y así Que hay que sentirse con su amada y así Y tu brima puede fracasar Porque por él es un pestaño Río